¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hoy Caro no puede estar con nosotros, su hijo Marco se despertó un poco malito, así que le enviamos de aquí toda la buena energía para que se recupere pronto. Sabemos que ella nos va a estar escuchando, así que los mejores deseos para que esté pronto bien, bien, bien y ahí arriba y jugando al fútbol como le gusta hacer. Vamos con la revista de hoy y estamos aquí ya transitando la segunda mitad del mes de febrero, este mes tan corto. Así que vamos rápidamente a las presentaciones, los que nos siguen todas las semanas ya saben que esta semana es Galería de Arte. Y por eso está con nosotros la artista y curadora Elisa Prister. ¿Cómo estás Elisa? Hola, buenos días, muy bien, contenta de estar hoy en la revista y también con una invitada fenomenal. Así es, porque está con nosotros la artista Bárbara Ratchko, que aparece en la revista de febrero. Bienvenida a la revista al aire, Bárbara. Bienvenida, Bárbara. Gracias, Enrique. Es un gusto estar aquí. Y aclaramos que Bárbara no se atreve todavía, vamos a ver en el transcurso del programa, a hablar un poquito en español. Vamos a alentarla. Así que vamos a ir traduciendo en este programa que lo vamos a grabar en Spanglish. Y vamos a ir viendo cómo sale, pero Bárbara nos entiende perfectamente, ¿verdad? Verdad, ¿verdad? Verdad, claro que sí. Al final de este programa, Bárbara va a terminar hablando en español con todos nosotros. Y también está con nosotros en el día de hoy, Diana Flores Reyes. Diana, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días y muchas gracias por tenerme aquí. Y Diana nos va a estar hablando de los programas para la comunidad que tiene el Ulster Savings Bank aquí en esta región del Mid-Hudson Bank. Así que no se vayan, estén con nosotros. Y Elisa, ya que Caro no está hoy y tú ya estuviste en muchos programas, ¿cómo seguimos con el programa en este momento? Bueno, creo que lo que te dice Caro es que hable sobre la reflexión del día o de la semana. Eso es, perfecto. Vamos a la reflexión del día. Y la reflexión del día tiene que ver, como la mayoría de las veces, con cosas que yo voy escuchando, voy viendo, voy aprendiendo. Y una de las cosas interesantes que estuve escuchando y estuve reflexionando sobre esto en esta última semana, es el hecho de que en los millones de años que estamos en este planeta, la Tierra, esta madre nuestra, como humanidad en sus distintos procesos históricos. Hay tres preguntas que siempre nos hemos hecho hoy, ayer, cien años atrás, mil años atrás, cincuenta mil años atrás y mucho más. Como humanidad, siempre nos hemos preguntado, ¿quiénes somos? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Es un campo en el que no voy a entrar porque no sé, quizá quede para otra vez. Pero ¿quién soy? Eso es algo muy interesante. ¿Quién soy? La ciencia moderna, la psicología moderna, nos dice que a través de todos los tiempos, el ser humano, como lo conocemos hoy en día, y como se dio en vivir en esta tierra hermosa, miles de años atrás, en distintas formas, ¿verdad? Siempre se identificó a sí mismo, con tres variables, hasta el día de hoy. Y la ciencia nos dice que esas tres variables, que formarían un triángulo, ¿verdad? Nunca han cambiado, hasta hoy en día. Y esas tres variables del ser humano, a través de los miles y miles y miles de años, han sido que nos identificamos, consciente o inconscientemente, somos agresores, somos víctimas, o somos rescatistas. Y todos los aspectos del ser humano, se reducen a estas tres características, que la ciencia, la psicología moderna, dan a entender. O somos víctimas porque alguien nos persigue, o porque nos consideramos víctimas de los demás, de la sociedad, de las circunstancias, o somos agresores porque vivimos en una tensión constante que nos hace estar preparados a saltar, a atacar, a cualquier cosa que nos suceda, consciente o inconscientemente, y sin juzgamiento, porque no hacemos ningún juzgamiento de qué es bueno y qué es malo. No, 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 sin juzgamiento. Somos agresores en nuestras vidas muchas veces, somos víctimas y somos rescatistas. ¿Qué quiere decir ser rescatistas? Hay gente que naturalmente tiene esa inclinación a siempre estar buscando rescatar a alguien. Y lo que la psicología nos dice es que estas tres características del ser humano siempre son proyectadas hacia afuera, siempre están en nosotros en relación a los demás. Es decir, yo nunca soy agresor con respecto a mí mismo. Yo soy agresor con respecto a los demás. Pocas veces yo me considero víctima de mí mismo. Soy víctima de los demás. Pocas veces pienso en rescatarme a mí mismo. Pero sí pienso en rescatar a los demás. Rescatar a los demás, hacerles que cambien de opinión, que piensen distinto. Creo que me entienden qué quiero decir. ¿Y por qué traemos esto hoy en día? Porque la pregunta quién soy hoy en día no puede resolverse solamente en estos tres parámetros de agresor, de víctima o de rescatista. Porque la respuesta a quién soy hoy se halla, como siempre se encontró, pero hoy más que nunca, se halla dentro de nosotros. No la vamos a encontrar afuera. Lo que vamos a encontrar afuera son espejos de nosotros. Cada persona con la que nos relacionamos, cada persona que tenemos enfrente, de alguna manera, es un espejo donde nosotros nos vemos. Pero solo cuando nosotros usamos al medio exterior a nosotros como espejos, es donde podemos mirarnos a nosotros mismos. Y ahí descubrir quiénes somos realmente. Y descubrirnos quizás como agresores, como víctimas, como rescatistas. Pero no para quedarnos en eso, sino que para a partir de eso podamos seguir explorando. Podamos ser artífices de nuestras propias vidas, podamos ser científicos sobre nosotros mismos. Y quizá ahí esté el secreto de quiénes somos. Porque somos el único animal vivo en este planeta que puede hacer eso. Reflexionar sobre sí mismo. Es el que somos como seres humanos los únicos que podemos hacerlo. Los animales, la vaca, el caballo, los peces, las aves. Son vidas que no pueden reflexionar sobre sí mismos. Nosotros sí. Entonces, ¿quiénes somos pasa por entender el don que tenemos y mirarnos hacia adentro? Y esta es la reflexión del día de hoy. Muchas gracias. Sí, es muy interesante. Aunque si hace un programa solamente de esto, tengo algunas divergencias con la reflexión del día. Aunque es muy interesante saber quién es uno. Queremos escucharlas. Queremos escucharlas. Muy rapidito, pero queremos escucharlas. Adelante. Bueno, solamente voy a decir dos cositas y podría decir bastante más. Pero creo que sí, que hay gente que se puede o que uno mismo se puede agredir a sí mismo. Eso de que también hay gente que se puede rescatar a sí mismo o uno mismo se puede rescatar a sí mismo. O sea, la premisa de que es el rescate, la agresión a la víctima hacia afuera con los demás, me parece, no coincide con lo que yo creo. Creo que uno puede agredir, por ejemplo, la gente que usa mal, o por ejemplo droga, o quizás una mala alimentación. Hay distintos elementos que son agresiones a sí mismo. O sea, que podría ser un poco más largo, pero eso sería como para que quede clara mi opinión. Creo que las tres condiciones que mencionaste, creo que se pueden ejercitar hacia adentro también, hacia uno mismo. Pero bueno, como digo, es un programa muy interesante como para tener más tiempo ocupado en esto. Pero te agradezco muchísimo la reflexión porque también me ha hecho reflexionar sobre este mismo tema. Muy bien. Diana, Bárbara, ¿quieren decir algo? Yo coincido con Elisa. Yo creo que para poder hablar del tema necesitaría muchísimo tiempo porque hay otras condiciones que tenemos que tener en cuenta. Creo que parte de la reflexión, y es algo que estaba apenas comentando con unos colegas ayer, tiene muchísimos factores, uno de ellos cultural, de la forma en que tú creces, dónde creces, cómo fuiste criado. Creo que yo, por ejemplo, yo nací y crecí en el estado de Oaxaca, México. Yo estuve ahí hasta mis nueve años. Y el haber llegado a este país, creo que cambió mi forma de vida y la forma en que veo las cosas. Y creo que si yo me hubiera quedado allá, mi pensamiento, mis visiones y la forma que veo el mundo sería completamente distinta a lo que es ahora. Muy interesante. ¿Bárbara? I'm a little embarrassed to say I didn't understand all of it. I didn't understand the third agresor victim. What was the third? Ah, rescuer. Bárbara nos está diciendo que no entendió la tercera categoría de la que estaba hablando. I was thinking peacemaker, so I was on the right track. Being an aggressor, a victim, or a rescuer. Okay, okay. Well, anyway, I enjoyed, you know, what I understood of it. Gracias, Bárbara. Bárbara lo disfrutó. Pero de eso se tratan las reflexiones de cada semana, de hacernos pensar, no de estar de acuerdo o en desacuerdo, porque siempre podemos compartir y aportar algo más. Y de eso se trata, hacernos pensar, usar esta mente de Homo Sapiens que tenemos para pensar un poco más. Y así estamos en ABC Latino, la revista al aire, y como estamos en la semana de Galería de Arte, vamos a ir a la sección de Arte. Elisa. Yes, okay. Voy a hablar con Bárbara en inglés y espero que, espero la traducción, así que voy a hacer la pregunta y si quieres traducir y luego Bárbara contesta y tú traduces así, queda claro. Es lo mismo que la revista que es bilingüe, o sea que estamos haciendo un poco una copia de lo que es la revista ABC Latino, la revista mensual. O sea que estamos utilizando inglés y español. Así que, good morning, Bárbara. Buenos días, Bárbara. Good morning. Thank you for having me on the show. Gracias por tenerme aquí en el programa. I'm really happy to see you. I know you for a long time, but you are at the magazine this month with a new project. Te conozco hace mucho tiempo y estás en la revista de febrero en la sección Galería de Arte. With a new project. So, can you tell us about the new project that is so exciting? ¿Nos puedes contar sobre tu nuevo proyecto? So, last year, after, I guess, about thinking about it for maybe 10 or 12 years. El año pasado, después de pensarlo por unos 10 años, más o menos. I finished a short documentary. Terminé un documental corto. With filmmakers from Brooklyn. Con productores de cine de Brooklyn. And it's basically a film that talks about my life. Es un film que habla sobre mi vida. I've had a very unusual life. He tenido una vida muy inusual. I used to be a pilot and a Boeing 727 flight engineer. Fui piloto de aviación y también ingeniero del Boeing 727. And I'm a 9-11 widow. My husband died on one of the planes that crashed on 9-11. Mi esposo murió en uno de los aviones que se estrelló contra las Torres Gemelas en 9-11, en 9-11. And I've been a professional artist for 38 years now. Y he sido una artista profesional por 38 años ahora. And, oh, go ahead. No, 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 yes, continue, please. So, I found a, actually, it was a collaboration. A friend's daughter, who is a very talented filmmaker. Fue una colaboración con la hija de un amigo. Her name is Jennifer Cox. And her film company. Her name is Jennifer Cox. Her film company in Brooklyn is called Moto Films. Y tiene una compañía de cine que se llama Moto Films. And we began, I guess, well, our film came out last spring, but we, a year and a half before that, we started talking about making a film together. Y hace un año y medio atrás, comenzamos a hablar de hacer una película que salió, que se produjo y se salió a la luz en la primavera del año pasado. Bárbara, I have a question. Y para los que nos están viendo y están viendo la página de Galería de Arte de la revista, los que nos siguen por YouTube, ahí van a ver el corto de este documental de Bárbara. Tus obras tienen una mezcla de influencias, aparentemente, visualmente. Cuando yo miro tus obras, when I look at your artwork, I see, or I think that I see, different influences. I see some African-American and Latin-American influences in your paintings. Yes. So, es eso, yo veo influencias africanas e influencias latinas en las pinturas de Bárbara. Y le pregunto si es así. Yes, that's because my work has always been very much influenced by my travels. Mi obra siempre fue muy influenciada por mis viajes. In the early 1990s, I fell in love with Mexico and I started going several times a year to Mexico and collecting folk art from Mexico. And I guess, I guess I'll cut, I'll cut to what I'm doing now. The images you're seeing on the, the magazine page are Bolivian, they are Bolivian carnival masks. Son Máscaras de Bolivia. And I began this series, which I call Bolivianos. Y esta serie yo la llamo Bolivianos. I began this in 2017 after a trip to La Paz, Bolivia. Como las comencé esta serie en el 2017, luego de visitar La Paz en Bolivia. Where I discovered these masks, which were made in the 1960s. Donde descubrí estas máscaras que fueron hechas en los años 60. And they were on exhibit at a museum called the National Museum of Ethnography and Folklore in La Paz. Y estaban exhibidas en el Museo de Ethnografía y de Folclore en La Paz. Y lo que trato de hacer con estas máscaras es transformarlas en arquetipos yunguianos. De Carl Jung, el psicólogo. And I think that's a reflection of my psychology background. I didn't go to art school. Creo que es una reflexión de mi propia psicología. Yes, I didn't go to art school, but I have, I studied psychology for many years. I have an undergraduate degree in psychology. Tengo un bachillerato en psicología, aunque nunca fui a estudiar psicología. And the fact that you're seeing African and other influence is, of course, because of the history of South America. Y las influencias africanas es porque también hay una gran influencia de África en las culturas sudamericanas. Quería aclararte, como dijo Bárbara, que estas máscaras pertenecen a Carnaval, Carnaval Boliviano. Quería también hacer esta aclaración que fue algo que Bárbara dijo. Y las máscaras pertenecen al Carnaval Boliviano. Claro, claro. Bárbara, tell us about all the places that your documentary was featured and I see a lot of awards. I saw the documentary and it's really a great one. I mean, I learned more about you. Bárbara, por favor, cuéntanos un poco sobre el documental. Veo que se exhibió en muchos lugares y que ha ganado muchos premios. Cuando terminamos la película La Primavera Pasada, Jennifer, my director, Annette, my co-producer, and I decided to have a local screening for friends and family in New York. Decidimos tener una presentación para la familia más cercana y los amigos. Y comenzamos a enviar el enlace a diferentes personas. Y todos nos estaban diciendo cuánto que les había gustado como le gustó aquí a Elisa. Y entonces nos comenzamos a decir, wow, realizamos un buen film. Y Jennifer tuvo la idea de enviar la película a distintos festivales. Y yo dije, claro, ¿por qué no? So we got accepted, our very first one, we were accepted to a festival in Montreal. El primer festival fue en Montreal, donde fuimos aceptados. The Montreal Women Film Festival. El Festival de Mujeres de Montreal. Y fuimos nominados para los awards, pero no recibimos el premio. So Jennifer and Annette and I said, the way they say at the Oscars, when you don't win. Well, it's an honor to be nominated. Y dijimos, como se dice en los Oscars, cuando uno no gana, fue un honor ser nominado. So I was pretty happy at that point, but then we got accepted into a Newport Beach Film Festival in Southern California. Y después fuimos aceptadas en el festival de Newport en California. And that one's a big deal because it's, you know, move, you know, L.A., you know, and that one was a big deal. Y ese fue una gran cosa, es un gran evento, porque ya saben, es California, la industria del cine. So we had our world premiere at the festival on October 14th of 2023. Tuvimos la presentación oficial mundial el octubre 23 de este año pasado. And Jennifer and I attended. We were on the red carpet like movie stars. Y Jennifer y yo estuvimos como grandes estrellas en la carpeta roja. And our film won the audience award, where, you know, people watched it and we got little ballots and people, there were five short films screened and we voted. Nuestra película ganó, obtuvo el premio del público, gracias Elisa. El premio del público, porque el público que veía las distintas películas podía elegir, así que salimos ganadores. Sí, Bárbara dice que había cinco, cinco films cortos y el que fue elegido por el público fue el de ella, el de Bárbara. Yeah, and people voted, we won, we found out a week or two later that we won. Y una semana después o dos semanas después descubrimos que habíamos ganado ese premio. Y el jurado del festival también nos dio el premio al mejor documental en arte, diseño y arquitectura. Por supuesto, y lo ven en la cara de Bárbara, estaban súper contentas. And then we got into a third film festival in Santa Bárbara, California. Y después entramos en un tercer festival en Santa Bárbara, en California. And I was all excited. By the way, every time closer to LA, closer to Hollywood. Yes, yes, yes. But unfortunately Santa Bárbara did a virtual festival because the writer's strike was, an actor's strike was still going on. They didn't do an actual festival. So, as happy as I was to get into that festival, I was, oh darn, I don't get to go back to California, to Santa Bárbara. Y así como estaba contenta de que habíamos entrado en el festival, estaba ahí que no podía volver a viajar a California. But anyway, so our film has won, you know, a number of awards. We've gotten into three film festivals and we're all very happy. And I have to say, I'm so surprised. I really did not think my film would have a life beyond, you know, sending it to galleries and collectors, basically. Y la verdad es que estoy muy sorprendida porque este corto, este documental, ganó varios premios, muchos premios. Y entonces estoy más que sorprendida porque nunca esperé algo así. Bueno, ella que creyó que iba a utilizarlo solamente para enviar a galerías y colectores y no que iba a tener una vida en sí mismo en festivales de films. Quiero aclarar para todos los oyentes que el film se puede ver a través de la revista. Está el enlace, los que ven la revista no tienen que buscarlo en otro sitio, directamente lo pueden ver. Hay tres obras de Bárbara y en la izquierda abajo está directamente el film con todos los premios que recibieron. O sea, está bien clarito que es un enlace directo al documental. Invito a todos que vean este documental porque es muy interesante, está muy bien hecho. Y, Bárbara, ¿estás planeando enviar el documental a otros festivales? Sí, tenemos algunos más que hemos aplicado. Hay varios festivales más a los que enviamos nuestro film. Másicamente en Europa y estamos esperando a escuchar los resultados. mayormente en Europa y estamos esperando a recibir la contestación a ver qué es lo que ocurre. Bárbara, yo tengo otra pregunta porque esto es solamente es un comienzo de algo nuevo para ti. ¿Cuáles son los nuevos proyectos? ¿Hay algún otro film que estén pensando tú y Bárbara y Jennifer? I'm thinking about it. If we do a film, another film, it will be like a part two to this film. Si hacemos otra película, va a ser como la segunda parte a este corto. And what I would like to do is go back to La Paz, Bolivia. Lo que me gustaría hacer es regresar a La Paz, Bolivia. To the museum where I first saw the carnival masks. Al museo donde vi estas máscaras por primera vez. And then to go to Oruro to see carnival and to see masks. Y después ir a la ciudad de Oruro para ver el carnaval. And I've wanted to do this. Well, I went, originally my trip there was 2017. I've wanted to go back for carnival ever since. Y desde el 2017, cuando estuve por primera vez, siempre he querido regresar durante la época de carnaval. Bárbara, tienes que agarrar las valijas ya, porque en toda Sudamérica ya estamos en carnaval ahora. Este es el momento de carnaval. So grab your bags and fly to Oruro. Well, next year. And there's a little minor detail. El proximario y hay un detalle menor. Funding. How to pay for this, right? Y el detalle menor, obviamente, es el de los fondos. ¿Cómo pagar por todo esto? Well, talking to Bárbara earlier, she told me that she's going, she has two trips planned for this year. Bárbara tiene dos viajes planeados. If you want to tell the audience, what are your trips? Yes, in April, I'm going to Japan for three weeks. Mostly for fun, but you know, you never know. My work is so influenced by my travels. I'm hoping Japan will slip in. Más bien por placer, pero nunca se sabe porque mi arte está muy influenciado por mis viajes. So, yeah, so we'll see what happens to my work after that. Así que veremos qué es lo que ocurre luego de mi viaje. And then in June, I have dear friends in Paris. En junio, voy a ir a Paris, donde tengo amigos muy cercanos y queridos. And they've invited me to make a road trip with them from Paris to Brittany. Y me invitaron a hacer un viaje con ellos desde Paris, desde Paris, hasta la región de Brittany. And I'm excited about that because I've seen Paris, but I've never been anywhere else in France. Y estoy, me estoy con bastante emoción porque he estado ya antes en Paris, pero no conozco ninguna otra región de Francia. So, anyway, a good year for travel. We'll see what happens to my work. I don't like to anticipate, you know, that, oh, this great, these great trips, my work is going to change totally, you know. It happens or it doesn't happen. Y no me gusta anticiparme, es un año de viajes, pero no me gusta decir que esto va a repercutir en mi arte de una forma o de otra. Si ocurre, ocurre. Quiero decir que Bárbara, uno de los elementos por qué me interesa, aparte de ser una persona muy dedicada, es una de las artistas más dedicadas que conozco, profesionales y enamorada de su arte. Yo he estado en su estudio. Es impresionante la cantidad, quiero decir, que trabaja con pastel y es impresionante la cantidad de pastel que tiene. Es un estudio fenomenal en Nueva York y una de las intenciones es mostrar justamente la inspiración latina de su obra. La conozco desde hace muchos años y ella está influenciada con la obra que hizo relacionada con México y ahora con Bolivia. Así que es un placer presentarla al público de ABC Latino. ¿Le podría hacer una pregunta a Bárbara? Claro que sí, Ana. Adelante. Bárbara, mencionaste que no estudiaste arte y cómo te diste cuenta que era tu pasión. So you mentioned that you didn't study art. So I just want to know how you, when you figured that it was your passion. Oh, long story, long story. But I'll start, well, well, let's see. So I was, when I was 33 years old, I was in the Navy, I was in the Navy working at the Pentagon. Estaba en la Marina, trabajando en el Pentágono. I was a computer analyst and I hated my job. Era una analista de computadoras y no me gustaba mi trabajo para nada. So I started looking for something else. I had to do something else with my life. Y empecé a buscar algo distinto. Tenía que hacer algo distinto en mi vida. And when I was a kid, I used the oil paint. Cuando era una niña, hacía un poco de pintura con oil. So I looked around for a local art school, kind of continuing education sort of classes. Y busqué alrededor por algunas clases de arte, algún programa de continuación continuada de los community colleges, probably. And I, well, I was living in Virginia at the time, you know, and I found a school called the Art League School. Y encontré una escuela, la Liga de Arte, que estaba viviendo en Virginia en esa época. And I started taking a drawing class. Comencé a tomar clases de dibujo. And I loved it. I was having a ball. Y lo amé. Estaba re contenta, me super divertía. I wasn't very good because I hadn't done any art in so many years, but I loved being around, it was mostly women students. My job at the Pentagon was all men, naval officers. Pero me encantaba porque era, mayormente eran todas mujeres. Y en el Pentágono, eran mayormente todos hombres. So, I loved it. I started taking more classes. Eventually, I was taking five drawing classes a week. And after a couple of years, I got pretty good. You know, all these classes. Y después de unos años, me puse bastante buena. Like they say. Como siempre se dice, es práctica, práctica, práctica. Yes. Yes, I worked. I worked very hard. Así, así quiero decir, así trabaja Bárbara. Quiero, lo que ella está explicando es cómo es profesionalmente. Una persona apasionada de su obra y de su trabajo. Bárbara, y así estamos llegando porque en la radio el tiempo pasa y no se puede frenar. Es algo, esas cosas que no podemos frenar el tiempo. Bárbara, gracias por estar en el programa. Bárbara, muchísima suerte y tenemos un pedido para ti. La próxima carpeta roja donde estés invitada con tu corto, nos avisas para que nosotros también podamos ir en la carpeta roja. Vamos detrás tuyo como tu séquito. Bueno, para despedir a Bárbara, quiero decir que invito a todo el público de ABC Latino que visite la revista. Que vea su documental, que le haga comentarios, que ella siempre recibe con mucha alegría, comentarios de su documental y de su obra. Y quiero agradecerles una persona muy generosa y una artista profesional muy talentosa. Así que gracias, Bárbara. Gracias, Elisa. Y estamos aquí en ABC Latino, la revista al aire. Y seguimos con este programa y vamos a hablar un poco de la comunidad porque está Diana Flores Reyes con nosotros. Y antes de comenzar, Diana, yo tengo que hacerte esta pregunta. ¿Veo quizás algunas clases de arte en tu futuro cercano? Me inspiró porque creo que estoy en una etapa de mi vida donde también quiero descubrir qué es lo que me apasiona. Yo creo que en personas como Bárbara, cuando tú haces algo que te apasiona, se nota. Entonces, definitivamente es algo que quiero intentar. Muy bien y muy lindo. Esto es lo que tratamos siempre de lograr en la revista al aire. Y es el de inspirarnos mutuamente con estas historias de vida que traemos semana tras semana. Quiere decir que dentro de un tiempo, Diana, tú vas a tener que volver, pero para hablarnos de otra cosa, para hablarnos de tu vida. Ojalá y sí. Muy bien. Pero hoy, hoy Diana nos va a contar. Cuéntanos un poquito de lo que estás haciendo hoy en día. Y cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Porque estás en representación de una institución de la comunidad. Sí, me vuelvo a presentar. Mi nombre es Diana Flores. Soy el enlace comunitario y desarrollo de negocios para Ulster Savings. Hago un poquito de todo. Tengo un enfoque en préstamos de hipotecas. Entonces, los préstamos para casa. Pero también hago clases de educación financiera. Acabo de terminar un curso de seis semanas con un grupo de mujeres que se llama SPICE, que es de una organización aquí en Kingston, el CCE, o Center for Creative Education. Y estoy ayudando a la comunidad a aprender cómo hacer un presupuesto, cómo mejorar nuestro crédito y cómo asesorarnos para tomar mejores decisiones financieras. Muy importante, muy interesante. Y para los que nos están escuchando y quizás no conozcan lo que me parece un poco difícil, pero el Ulster Savings Bank es un banco comunitario. Yo creo que es uno de los muy pocos bancos comunitarios que quedan en toda la región del Hudson Valley, donde 20 años atrás había bancos comunitarios en cada pueblo, en cada pequeña región y fueron desapareciendo, absorbidos por grandes bancos. Lo que a mí personalmente siempre me gustó del Ulster Savings Bank es que a pesar de que ellos seguían creciendo como banco a través de los años, nunca dejaron de ser un banco comunitario, con programas comunitarios. Perdón que me voy a despedir, pero quiero decir que yo tengo cuenta en el Ulster Savings Bank. Gracias. Me parece un banco fenomenal. Hace más de 20 años que tengo cuenta y realmente es un banco fenomenal, la atención, el cuidado al cliente, así que me retiro diciéndote que sí, que apruebo lo que dice Rob de Ulster Savings Bank. Y aclaramos, por supuesto, que Elisa no ha sido pagada por el banco para hacer la promoción del banco. No, absolutamente gracias, Elisa. Nos vemos el mes que viene en Galería de Arte, gracias. Bueno, gracias, adiós. Gracias. Entonces, Diana, yo no sé si tú conoces, ¿tú estás en Kingston? Yo primeramente estoy en Kingston, pero también cubro nuestras 15 sucursales en los condados de Ulster, de Dutchess y de Orange. Entonces, parte de mi trabajo es reunirme con clientes y ser no solamente un recurso, pero también traducir y ayudarles en el proceso. Entonces, yo voy a la sucursal que les quede más cercana. Estoy primeramente en Kingston, pero si ellos viven en Poughkeepsie y les queda más cerca vernos allá, yo puedo ir hacia ellos. Muy, muy, muy bueno. Y no sé si tú conoces, nosotros, como ABC Latino y como Futuros Empresarios, que es el nombre de nuestra organización, en inglés es Gateway to Entrepreneurial Tomorrows, tenemos también programas de asistencia a la comunidad y uno de ellos para mujeres inmigrantes se llama Camino a la Prosperidad. Y en ese programa siempre invitamos a gente de la comunidad, latinos, para que vengan a hablar y a enseñar lo que saben. Así que ahora que sé lo que tú estás haciendo, aquí me gustaría comprometerte o preguntarte si te interesaría participar alguna vez con nuestras mujeres inmigrantes para hablar de alguno de estos temas que tú estás mencionando. Sí, claro. Muchísimas gracias. Es algo que yo estoy desarrollando ahora. Tengo 10 años con el banco en esta posición de enlace comunitario y desarrollo de negocios. Apenas comencé en octubre pasado, pero ahorita estoy intentando desarrollar mis relaciones con diferentes organizaciones y me encantaría ser parte de eso para comunicar. Yo creo que la educación es poder y yo estoy aquí para compartir ese poder financiero y empoderar a nuestra comunidad. Muy bien. Y para los que nos están escuchando, ya lo hablamos la semana pasada, pero se lo vamos a repetir a Diana para que ella lo sepa. Y quizás porque el día de hoy, martes a las 6 de la tarde, 18 horas, 6 de la tarde, en las oficinas de ABC Latino, en la 356 de la Main Street, les recordamos que vamos a tener este evento de networking entre mujeres empresarias, que ha sido comenzado, que ha sido comenzado por una de las mujeres que se graduó de nuestro camino a la prosperidad. Así que les recuerdo a todos los que nos escuchan, hoy a las 6 de la tarde, entre 6 y 8, en el 356 de la Main Street, en Poughkeepsie, las oficinas y el salón comunitario de ABC Latino, vamos a tener este evento exclusivo para mujeres, entre mujeres emprendedoras. Muy bien. Y cuéntame un poquito más, ¿qué otros programas tiene el Oneser Savings Bank para la comunidad? Claro. Algo que a mí me gusta mucho recalcar es que aparte de ser una institución financiera, también ofrecemos múltiples otros servicios, como por ejemplo, seguro. Si alguien está buscando un seguro de carro o está intentando comprar un seguro para su negocio, también tenemos un departamento de seguros. Contamos también con un departamento financiero. Entonces, ahorita estamos en temporada, ¿verdad?, de impuestos. Podemos ayudarles también con sus impuestos. Al igual que si quiere invertir su dinero, tenemos un departamento financiero. Y también podemos ayudarle con los préstamos hipotecarios, que es un enfoque que yo tengo. Exacto. Ahí estaba leyendo que tienen seminarios para ayudar a la gente que quiere comprar su primera casa o una propiedad. ¿Cómo es eso? Yo acabo de dar uno. Estamos ahora teniendo seminarios en inglés y en español y damos un incentivo. Si tú vienes al seminario, ofrecemos un crédito de $750 dólares para tus costos de cierre una vez que seas aprobado con nosotros para un préstamo hipotecario. Ahorita los estamos, acabo de ofrecer el primero que fue el 22 de enero y estoy esperando ofrecer otro a lo mejor en marzo. Y pueden visitar nuestro sitio de internet para mantenerse al tanto de cuándo los estamos ofreciendo. Ahorita yo los estoy ofreciendo completamente en español y el 22 de este mes se va a hacer uno en inglés. Y tú puedes venir aquí a nuestro sucursal de 180 Shrink Drive aquí en Kingston para estar presente en persona o puedes ir a nuestra página de internet y te podemos mandar el enlace para que estés presente virtualmente desde tu celular o desde tu casa y recibir este incentivo. Así que ya lo saben, este jueves, en tan solo dos días más, el seminario de cómo comprar una casa en inglés y uno nuevo en español en marzo. ¿La gente se tiene que registrar o puede ir directamente al seminario? Es preferible registrarse y lo pueden hacer desde nuestra página de internet o me pueden contactar a mí. ¿Cuál es la página de internet, Diana? www.ulstersavings.com Muy fácil, www.ulstersavings.com Para registrarse y para tener toda la información. ¿Cuál es el, más allá del dinero, ok? Pero ¿cuál es el impedimento más grande a la hora de querer comprar una propiedad? La falta de información yo creo que es algo bien importante porque ahora no nos informamos sobre los servicios, incluso las becas que se le ofrecen específicamente a la gente que está comprando su primer vivienda. Existe esta idea de que tienes que tener ahorrado el 20% para dar un enganche de una casa y no es necesariamente cierto. Es basado en la situación individual. Hay becas que califican para personas que hacen o generan cierta cantidad de ingresos al año, depende del tamaño de la familia, el área, incluso donde vives. Hay opciones de 0% de enganche y financiamos el préstamo completo. Tienen restricciones y ciertas calificaciones que tienes que tener para que te aprueben para este tipo de ayuda, pero hay opciones disponibles. También hay muchísimas agencias de viviendas que puedes buscar por internet que agencias de viviendas existen en tu condado para asesorarte. Ellos no solamente te ayudan igual con becas de enganche, pero también con información de cómo empezar este proceso. Que no solamente involucra al vendedor y al comprador y al banco, incluye también a múltiples otras personas y ellos te ofrecen la información para que no te sientas perdido en este tema. Quiere decir, y lo que Diana dice es algo muy importante porque es todo cuestión de informarse, de aprender. Hay muchos recursos en la comunidad y, por lo que Diana nos cuenta, el Ulster Savings Bank, un banco comunitario en el Mid-Hudson Valley de Nueva York, ofrece una serie de servicios para guiar a las personas. Y muy interesante eso, lo que nos dice Diana, de que hay programas donde el enganche no tiene que por qué ser de 20%, sino que se ajusta a las condiciones de cada familia. Sí, sí, claro. Y como mencioné antes, si también hay alguna organización sin fines de lucro que esté buscando a una persona, como tú mencionaste, esté buscando una persona con conocimiento financiero que vaya a ofrecer unas clases, por favor, pueden contactarme a mí. Me ofrezco como un recurso. Me gustaría ir a estas comunidades, a los lugares de una reunión donde yo puedo ofrecer este tipo de información o cualquier otro tema financiero, yo puedo discutirlo también. Así es, y lo acaban de escuchar en la revista Al Aire. Recuerden todos los que nos siguen y que la próxima feria de emprendimientos que hagamos en ABC Latino, seguramente Diana Flores va a estar con nosotros para transmitirnos su conocimiento. Diana, ¿algo más que quieras agregar a lo que ya dijiste que es tan importante? Sí, claro, que estoy aquí no solamente para compartir información sobre nuestro banco. Pueden llamarme con cualquier pregunta o contactarme, sea bancaria, sobre cualquier tema, sea de ahorro, o cómo hacer funcionar mejor su dinero, o cómo usar realmente todas las herramientas que hacemos disponibles de su cuenta bancaria. Estoy más que feliz que sentarme con ustedes y contestar cualquier tipo de preguntas que tengan. ¿Cuál es el número de teléfono para ubicarte? Me pueden contactar al 845-338-6322, mi extensión directa, mi escritorio es 3262, o me pueden contactar por correo electrónico a dfloresreyes, todo junto, dfloresreyes.olstersavings.com. Muy bien. Pregunta de curiosidad. Claro. ¿Qué es la T de flor de tu email? ¿La T? Sí. No, es D. Ah, D, de dedo. D, de dedo. Ah, perdón. La inicial de mi primer nombre. Yo le dije, ¿cómo puede ser? Diana, por favor, otra vez para despedirnos, el número del teléfono y tu email. Mi número directo es 845-338-6322, mi extensión directa es 3262, y mi correo electrónico es D de dedo, D de Diana, dfloresreyes, todo junto, arrobaolstersavings.com. Muy bien. Y así, le agradecemos muchísimo a Diana y a Bárbara por haber estado en el programa, y nos vemos la próxima semana. Chao a todos. Bye, bye. Thank you. Bye. Bye, bye, Michael.